...contracte problemas con tu familia. Arriesgaría todo por estar solo un minuto contigo. Nunca sentí algo así. No dudes de eso. Pero... ¿Qué quieres decir? Que tal vez sea mejor que no estemos juntos. Este pañuelo dorado es de Elena. ¿Saben lo que eso significa? Mi hermana está viva. ¡Gracias! ¡Gracias!